El ajedrez toma cada día más fuerza en Pérez Celedón. La final regional de Juegos Estudiantiles que se disputó este jueves 11 de abril es un ejemplo con 108 niños y niñas que participaron en esta etapa escolar. Porque lo hace muy inteligente. ¿Hace cuánto lo practicaste? Hace cuando tenía 4 años. Pérez Celedón tiene seleccionados en ajedrez, como es el caso de Ana María Corrales. Es un gran orgullo representar al país y también todo lo que el ajedrez le aporta a ella como persona y para el futuro. El presidente de la Federación Costarricense de Ajedrez fue parte de esta final que buscó a los clasificados a la etapa interregional que se va a disputar en la dirección de Coto. Una etapa regional de Juegos Estudiantiles de más de 100 inscritos. Eso nos habla de cómo tiene arraigo en el pueblo de Pérez Celedón el ajedrez. La final regional de ajedrez escolar, tanto en categoría A masculino y femenino y categoría B masculino y femenino. Hoy tenemos acá 108 atletas de las diferentes instituciones de la dirección regional del Cantón. Este viernes en el CTP San Isidro se va a disputar la final regional de ajedrez en la categoría colegial.